Estamos en vivo con Vía Zoom, con el Intendente Interino de ese departamento, Guillermo Rodríguez. ¿Cómo anda? Buen día. Gracias por recibirnos. Hola, buenos días. No, al contrario, el gusto para mí y para nosotros recibirnos de acá, desde la Intendencia. ¿Disfrutando el calarcito? La temporada de verano no es solo el este, ¿no? Porque muchos piensan, bueno, me voy de vacaciones y me voy de vacaciones a Maldonado, capaz que a Canelones, a Rocha, pero todo el país se prepara para lo que son de estas vacaciones y Colonia también, hace unos días, lanzó lo que es esta temporada de verano, Intendente. ¿Qué características tiene? ¿Con qué se encuentra la gente si quiere, por ejemplo, ir de vacaciones a Colonia? Y bueno, Colonia, por encima de todas las cosas, no es solo Colonia del Sacramento, más allá que, por supuesto, es nuestro lugar emblema. Este, Colonia, gracias a Dios, con la tan diversificada y distinta zona este y oeste que tenemos en este departamento, la zona de playas de la zona este, la zona de Fomento, Blanca Arena, Britópolis, Los Pinos, una zona que está muy linda, hay mucha cantidad de gente. Y por otro lado, la zona oeste, con la parte de Carmero, Nueva Palmira, Conchilas, a su vez con la tan concurrida Ruta del Vino, a la cual estamos muy conformes y muy contentos. Este año ya ha venido teniendo un crecimiento exponencial el tema de todo el turismo vitivinícola. Hay 13 bodegas que competen este camino del vino. Y bueno, sobre todo la parte de Carmelo ha tenido un crecimiento exponencial con muchísima cantidad de público brasileño visitándola. Y bueno, en Colonia del Sacramento, con unos números muy buenos, los que dicen desde el último fin de semana del 2023, y este que termina ahora con los días de Reyes, con una ocupación cercana al 90, 95%. O sea, estamos muy conformes, Colonia está muy linda. Esta es la intendencia en conjunción con la Secretaría, con el Ministerio del Turismo, con la Secretaría nuestra de Turismo y con la Asociación Turística, ha hecho muchísimo hincapié en todo lo que ha sido la temporada turística y todo lo que está pasando en los 180 kilómetros de costa que tiene nuestro departamento. Muy conformes, porque hay actividades prácticamente todos los fines de semana, e inclusive a veces sucede que hay dos o tres actividades el mismo fin de semana en distintas zonas del departamento, y eso hace que, gracias a Dios, la gente nos visita y sobre todo la gente nuestra, la gente de nuestro departamento, que es por encima de todas las cosas aquí. Hace mucho tiempo interno la gente de Colonia, o sea, se trasladan desde, no sé, Colonia Suiza a las playas de Fomento. Por supuesto, en Colonia Suiza y Fomento están justamente las playas que están ahí cerquita, ahora este fin de semana hay en Santa Regina un evento muy lindo, hay en Santa Regina y en Santa Ana el mismo fin de semana dos fiestas, a eso sumarle todo lo que la intendencia está haciendo en la zona de playas, que estamos haciendo un trabajo muy lindo, llevando natación a lugares donde a veces no es muy fácil llegar, por ejemplo, estamos dando clases de natación en Colchilla, estamos dando clases de natación en Antillero, estamos dando clases de natación en Britópolis, sobre todo para la gente nuestra, no solamente para aquel turista que quiere que sus hijos vayan y aprovechen la oportunidad, pero para la gente del departamento que nos parece que es importante trabajar para ello. Intendente, en las últimas horas se conoció que el puerto de Colonia alcanzó una cifra histórica de movimiento de pasajeros, el año pasado, ¿qué significa esto para el departamento? Sí, más de dos millones de personas pasaron por el puerto de Colonia, el puerto obviamente de pasajeros más importante del país, obviamente este año se dio la casuística de que fue mucho uruguayo que viajó, por los motivos ya más que conocidos, de toda la diferencia cambiaria que teníamos con la vecina orilla, pero eso de alguna manera ha hecho de que el puerto y mal o bien siempre divisa queda en el pasaje, porque mucha gente de esa de que va de paseo, de repente se queda una noche en Colonia, de repente se queda aunque sea pasar el día, y eso hace de que se genere trabajo, trabajo genuino para la gente, de que vaya si es importante lo que genera el turismo en este departamento, ¿no? Nosotros tuvimos este tiempo, como te decía, prácticamente un 43% del público brasileño visitando estos últimos 10 días Colonia, un 32, 33% de turismo uruguayo, propiamente dicho, y un 17, 18% solamente del público argentino. Y también una cifra que es muy importante, un 5% de turismo en nuestra región, ha habido mucho europeo y mucho americano visitando Colonia estos fines de semana, y mucha gente de que cada día que pasa está viendo más. No se olvide que Colonia es un destino de todo el año, ¿no? Nosotros no nos enfocamos únicamente a lo que es el verano, porque obviamente hay muchas cosas que es difícil convertir con las playas del este, más allá que las bellezas que tiene nuestro departamento pueden convertir tranquilamente para cualquier lado del país. ¿De qué manera afectó al departamento o benefició la diferencia cambiaria? Porque más allá de que los uruguayos pasaban por Colonia para cruzar a Argentina, pero a su vez el turismo interno, de que se quedaba antes en Colonia ahora, prefería irse a Argentina. Sí, por supuesto, pero tú sabes que de toda cosa mala siempre se saca algo bueno. El gobierno departamental en plena pandemia, en conjunto con la Asociación Turística, hizo un gran hincapié y muchísimo trabajo para fomentar el turismo interno. En aquel momento nosotros multiplicamos por una cantidad importantísima la cantidad de público que vino uruguayo a visitar Colonia, y eso se ve reflejado que la gente que vino una vez de repente viene ahora. O sea, quiere decir que a nosotros nos dio mucho resultado el estar presente en todo, como nos está dando mucho resultado estar presente en todas las ferias que hay en el sur, en el Río Grande, no solo en el Río Grande, en San Pablo hacia el sur de nuestra frontera, y por eso que estamos teniendo, gracias a Dios, en conjunto con el Ministerio, porque yo hablaba con Roque Baudial, el Director Nacional de Turismo, que nosotros gentilmente se lo cedimos al Ministerio porque era nuestro Director de Turismo en el inicio de nuestro gobierno, y hablábamos con él la importancia que le ha dado el Ministerio de Turismo al captar ese público brasileño, y Colonia Sacramento y Colonia en general no escapó absolutamente para nada al resultado productivo y muy bueno que tuvo todo ese trabajo. Hay actividades en las playas de Colonia, en la Plaza de Toros, y también se preparan para la semana de carnaval, para el desfile de llamadas allí. Sí, el sábado 3 de febrero es el desfile de llamadas acá del Departamento de Colonia, las llamadas empiezan en Colonia, es prácticamente el primer desfile que hay en nuestro país, tan típico y tan representativo de lo nuestro, de Uruguayo, el ser del sentimiento nacional, que es nada más y nada menos que el candombe, pero a su vez eso Colonia, como te decía hace un rato, con 14 o 60 poblados que tiene, tiene una programación de carnaval que abarca todos los lugares, desde los lugares más chiquitos, como puede ser de repente un tablado que esté en Pueblo Gil, en la localidad de Porchillas, como un tablado más grande que puede estar puesto en Carmelo, ni hablar en Colonia en 6 o 7 lugares. Nosotros tenemos siempre un formulario que largamos a la calle en esta fecha, donde para todo aquel que esté interesado en hacer un tablado en general, llámese una ONG, una cooperativa, un club social, y recibimos más de 50, 55 formularios de espectáculos que se hacen en la semana de carnaval, en el mes de febrero más específicamente, en todo el departamento y el gobierno departamental, siempre acompañando todo este tipo de eventos. Rodríguez, le cambio de tema, ¿en qué está el proyecto Más Colonia, este megaproyecto que se va a instalar en el departamento, se instalaría? Bueno, está bien, está bien, está todo así de que la última semana de diciembre, la Junta Departamental votó, con votos de todos los partidos políticos, cabe la pena contar, porque es una cosa importante, la modificación del contrato plan, para poder permitir a la empresa que puedan dar los permisos de construcción, nada más y nada menos, o sea, todos aquellos que estén interesados, poder tener los permisos de construcción, se votó ahora el 27, 28 de diciembre, siempre y cuando esté cumplido lo que se pide en el mandato que se envió a la Junta, que esté cumplido que el inicio de lo que sea todo lo que es la caminería interna del proyecto, como a su vez tener vigentes los permisos de agua potable, de saneamiento, de UTE, y por otro lado también la Intendencia le pidió una mayor cantidad de garantía real, o sea, de hipotecas sobre los bienes del proyecto, digamos, de esas 500 hectáreas, no fueron las 500 que se hipotecaron, 200 y pico, para poder tener también, y para darle sobre todo a la población la tranquilidad de que el gobierno de Pantanio Pantanio está tratando de estar cubierto, por decirlo de alguna manera, pero eso viene muy bien, como otro montón de proyectos que hay, que de repente no son de la magnitud y no se conversa tanto como Mascolonia, obviamente, pero tenemos ahora para empezar la zona franca de servicios en cualquier momento, acá en la zona de la Plaza de Toros, del Hipódromo, dos o tres proyectos, ayer, sin ir más lejos, estuvimos recibiendo la gente interesada en un proyecto sobre la Rambla, que es un proyecto muy lindo, en la zona de Carmelo, sobre el arroyo de las vacas, hay dos proyectos que están para empezarse, como el edificio que está en la entrada de la ciudad, en la zona del este hay otra cantidad de proyectos, hay mucha cantidad de proyectos que nos interesan, pero, por supuesto, Mascolonia es el aquel que ha estado más abierto a la exposición pública, y aquello de repente se conoce más, pero ya te digo contentos, porque la Junta Departamental avaló la modificación del contrato, así que entendemos que prontito ya se estará dando un poco más de rienda suelta al inicio del proyecto. Bueno, Intendente, gracias por este aporte desde el Departamento de Colonia, que tengan una muy buena temporada. Bueno, muchas gracias, igual para ustedes, y que disfruten mucho el verano. Muchísimas gracias.